Entro con la MAE, Susana Andrade, que recién me comentaba que te estaba extrañando, Coquito, pero nosotros queríamos venir acá porque vamos a poder ver todo de cerquita y cuestionarnos todo, porque yo acá llegué y la verdad se me van los ojos con la cantidad de ofrendas que ya tenés preparada. Es así. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Yo voy a extrañar los chistes del Coco, voy a extrañar el desayuno y voy a extrañar el maquillaje, porque el maquillaje también yo lo usaba después, pero bueno, es así. Gracias por estar acá, de verdad. Estamos de zafra los afrombandistas 2 de febrero. Ansío el día en que Yemayá sea algo más que un fenómeno de 2 de febrero en Uruguay y que sea estudiada en nuestros centros educativos como se estudian los dioses griegos y romanos, porque ya tiene su historia africana, que es parte de nuestra raíz, la identidad, igual que las culturas indígenas. ¿Cómo es esa historia? Esa historia viene, es cruenta, es dolorosa, viene de la diáspora africana, de la colonización, de la esclavización de pueblos pacíficos africanos, de la cultura yorubá en Nigeria, primordialmente la que llegó acá, a otros lugares llegaron otras poblaciones, otras naciones, y luego se familiarizó, o sea, se encontró en la veneración a la naturaleza junto con los originarios de nuestras llamadas Américas. Y con la invasión de los pueblos o de las poblaciones de los países europeos, se sincretizó y nació un banda. Un banda viene a ser una respuesta de amor al horror de la esclavitud y la colonización, que fue un despojo, que fue un genocidio, que fue un etnocidio, porque se quiso también matar la cultura porque era resistencia. Las macumbas justamente nacen, y el estigma sobre las macumbas, de lo que se hacía a escondidas, porque el africano no podía decirle al amo, mirá que voy a hacer mi culto, voy a llamar a mis ancestros para que me liberen. No, tenía que hacerlo en las madrugadas a escondidas para poder realmente pedir libertad, volver a su África natal, salir de ese yugo que le quitó su familia, le despojó de su paz, de sus derechos humanos en definitiva. Todo eso y la veneración a la naturaleza es lo que recuerda y en Mayá 2 de febrero en Uruguay y en otras partes del mundo en otras fechas. Yo creo que es una gran oportunidad de pensar en el cuidado a la naturaleza, aquella naturaleza que no solo los 2 de febrero hay que cuidar, sino el resto del año, y todas y todos los uruguayos seamos de religiones o no, porque en definitiva es algo que nos preocupa muchísimo. Yo comentaba hace un ratito que es una de las fiestas que más convoca gente, porque arriba de 500.000 personas se acercan a las playas de todo el país, que muchos son creyentes y hay muchos que van por curiosos, porque quieren ver de qué se trata, quieren ver qué pasa. ¿Cuántos fieles hay en Uruguay? En realidad se habla de 2.000 templos, lo que pasa es que no tenemos económicamente la posibilidad de tener un santuario que sea visible, a pesar de que los 2 de febrero esas alrededor de 500.000 personas, que por más que les saques curiosos, fieles, investigadores, periodistas, turismo, son una gran cantidad. Y el resto del año no estamos en un ropero. Los afroumbandistas somos los vecinos, las vecinas, los profesionales, las amas de casa, los estudiantes, los trabajadores, las trabajadoras, también los que no tienen trabajo. Y somos parte de la población del Uruguay, como yo hablaba hoy, somos junto a las poblaciones originarias raíz de nuestra identidad uruguaya, macroidentidad uruguaya, que seguramente hoy estamos todos felizmente mestizados. Pero seguramente esa cantidad de fieles que se nuclean en Iemanjá van a vivir una fiesta desde su mirada. No hay que ser un bandista para disfrutar Iemanjá. Iemanjá es una fiesta popular que ha trascendido la religiosidad africana para transformarse en una fiesta del calendario popular turístico del Uruguay. ¿Qué simboliza exactamente la diosa del mar? El africano que estaba en contacto directo con la naturaleza sabía que necesitaba el agua para sobrevivir. Para sobrevivencia de la especie humana y también de lo que hacía que la especie humana sobreviviera, sea vegetación, animales, todo lo demás. Ese contacto directo que hoy hemos perdido, porque hemos ganado en otras cosas, sí, la tecnología, los avances científicos, pero en definitiva es volver a la raíz. El cuidado a la naturaleza es primordial para la sobrevivencia de los seres humanos en el planeta. Eso es lo que reivindica Iemanjá, el agua como elemento vital. Y desde ese punto de vista, todos somos hijos de Iemanjá, porque todos dependemos del agua para vivir. ¿Qué se le puede pedir a la diosa del mar? En realidad le podemos pedir todo. Existe el mito de que no se le puede pedir por amor, pero como ella es la madre estricta, es la madre de casi todos los orillas en las leyendas africanas, ella tiende a corregirnos si actuamos mal. Entonces, si nosotros estamos muy apasionados por una persona y esa persona no es conveniente para nosotros, es posible que Iemanjá no nos ayude. Pero de todas maneras, 2 de febrero es un día de milagros. Y los milagros dependen de la fe. Y hay una energía muy particular flotando en el aire desde ya, en las aguas, ni qué hablar. Así que todas las personas que sientan necesidad de pedir algo o de agradecer, porque también va mucha gente a agradecer los pedidos que se cumplieron en otros 2 de febrero, háganlo con total convicción porque es un día realmente de una energía en la que se van a dar los milagros desde la fe. Susana, acá vemos que abunda las ofrendas. La gente que lleva poquitas o que no tiene para llevar tanto. En realidad el cuidado a la naturaleza y no llevar ofrendas contaminantes tiene que ver también con no hacer de un día espiritual un día consumista. O sea, no es porque le lleves más ofrendas que sean muy costosas en dinero que Yemanjá te va a escuchar o no. Lo que yo pongo de ejemplo siempre, por ahí una vecina deja de ir en ómnibus y va caminando para poder comprarse la velita celeste que va a prender a la orilla del agua en la arena. Y no vamos a decir que Yemanjá no la va a escuchar y sí va a escuchar el que dejó una joya de oro. No, no es así. En realidad Yemanjá escucha a todas las personas que ponen su devoción en ello. Yo decía, Yemanjá solo necesita fe. Así te acerques sin nada y tenés necesidades porque todo ser humano tenemos necesidades y en eso nos igualamos todas las clases sociales y todos los colores de piel y las nacionalidades. Yemanjá escucha. Ese día Yemanjá escucha. Así que ir con el corazón abierto y realmente creer en que los milagros se van a dar porque es un día de milagros. Este año hacemos una invitación especial porque vamos a hacer una llamada para Yemanjá porque el candombe tiene la misma raíz afro, cultos afro, es cultura afro y vamos a venerarla con ese homenaje de una llamada y entregaremos sus ofrendas de la mano al mar. Nosotros hace tiempo que entregamos las flores, entregamos las hierbas aromáticas, todo de la mano al mar, sus comidas, su canjica, sus frutas. Y vamos a hacer un pedido especial para que Yemanjá nos ayude a cuidar a nuestras mujeres que están sufriendo violencia basada en género y a nuestros niños y niñas, a nuestra infancia que queda desamparada y sufre esa violencia tan atroz. Así que ella como madre, como protectora de la familia, como guerrera, como defensora del bien y de la familia y de la paz sobre todo. Vamos a pedir y vamos a entregar material incluso que tiene que ver en esa lucha contra la violencia basada en género y no dejemos de festejar Yemanjá. Yemanjá es una fiesta que realmente en un mundo donde crece la violencia es una fiesta de integración social, una fiesta de paz, una fiesta de amor. Vivámosla realmente como lo que es, una festividad que nos une, una oportunidad para pensar en este planeta y en las bondades de esa fiesta. Estamos reivindicando el cuidado al planeta, a la casa de todas y de todos que es nuestro planeta Tierra. ¿En qué horario va a ocurrir esta fiesta del domingo? Yo creo que hoy, como es el domingo, es este día festivo, todo el día. Entonces va a ser más fácil para mucha gente ir temprano. Nosotros vamos desde 18 y 30, vamos a estar en la rambla del lado del agua y la bajada de Sarmiento. Vamos allí a juntar los tambores que van a hacer la llamada, vamos a juntar las ofrendas y cuando los tambores empiecen a tocar recibimos los pedidos de la gente que tiende a ponerlos escritos en los jaboncitos o a veces los escribe en papel, vamos a juntarlos todos allí en las ofrendas y cuando estemos realmente organizados bajamos con los tambores al agua en Ramírez, frente a los juegos casi, y hacemos la ofrenda alrededor de las 7, 7 y algo de la tarde. Y luego caminamos por la orilla con los tambores hasta salir por la esplanada que está frente a las canteras. Cuando subimos a la vereda nuevamente, para nosotros termina lo que sería el ritual de la ofrenda. Pero nos parece importante también porque el candombe tiene que ver con nuestra cultura afro, afro-uruguaya particularmente. Somos reconocidos en el mundo como patrimonio de la humanidad por ese candombe que tiene orígenes rituales porque los primeros toques de tambor no sonaron para menear las caderas, sonaron porque la gente necesitaba regresar a su África natal, libertad, necesitaba librarse del yugo de la esclavización, eso fue muy duro. No imaginamos el dolor que sufrió nuestra población afro y queremos reivindicar todo eso en los tambores de candombe. El 2 de febrero próximo, domingo, estaremos homenajeando a Yamaya con esa llamada que reivindica también la posición de la mujer en nuestra sociedad y el cuidado a la población, especialmente a las niñas, los niños y las mujeres. Susana, brevemente acá estamos viendo un montón de cosas, estamos viendo velas, pop, sandías, plantas, muchos colores, ¿qué representan? En realidad la pipoca es la abundancia y la salud, las frutas preferentemente son frutas de estación, las flores se les lleva, bueno, lo que podemos, tenemos que esperar a comprarlas el día anterior, salen más caras, porque sabemos que en ese sentido sufrimos comercialmente lo que sucede tal vez los días 2 de noviembre, sube todo lo que tiene mayor demanda, después tenemos las velas para iluminar, nosotros como elementos de la naturaleza creemos en la irradiación positiva que generan los 4 elementos, entonces por eso las velas, el fuego, el agua, el aire, la tierra, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, los perfumes para limpiar el ambiente y a las personas de irradiaciones negativas, eso es por ejemplo el santiguado, que a veces la gente no sabe lo que es, pero le gusta participar porque sabe que luego de eso se siente mejor, es una limpieza espiritual, una limpieza áurica, pasando las manos sin tocar, sin necesidad de tocar a la persona, se limpia espiritualmente a las personas, puede ser con este tipo de elementos, puede ser con las flores, puede ser con las hierbas, puede ser con la pipoca, puede ser simplemente con las manos de un ministro, una ministra del culto afrumbandista para que esté purificando a esa persona que cree en esa bondad que le brinda esa energía de la naturaleza, ese culto como te decía que tiene que ver con lo africano y con lo indígena en nuestro país y que está muy discriminado, porque yo intento decir esto, las culturas son diferentes, no hay jerarquías culturales, solamente que tenemos 500 y pico años de atraso porque fue una cultura que se quiso aplastar durante la colonización y que hoy estamos descolonizando, también con el día yema ya muchas mentes y muchos corazones, porque a veces tenemos muchas leyes, pero la mentalidad no cambia y continúa la discriminación y a veces nos llaman macumberos despreciativamente y yo aludía a que macumba era el culto que se hacía en la clandestinidad porque no nos daban espacio. El africano no podía decir, voy a llamar a mis ancestros para que me liberen porque el amo europeo le iba a decir, no, pero eso va contra mi bolsillo, así que quédate quietito, no hagas nada. Entonces le sirvió demonizar. Lamentablemente nosotros no tenemos una encarnación del mal en los cultos afro, el diablo es una personalidad de la cosmología católico cristiana y sin embargo lo universalizaron y luego nos emparentaron con él. Entonces claro, es difícil comprender a alguien que dicen que cultúa el demonio o que cultúa a Satanás y no es así, nosotros desconocemos lo que es la figura de Satanás, sabemos que existe el bien y el mal, pero no tenemos una personificación de ese mal, creemos en la bondad de la religión, toda religión, la mía también es amor, por definición. Entonces pensemos eso y vivamos entonces con una mentalidad que nos incluya a todos, que no hable de exclusiones por colores de piel, porque la discriminación religiosa afro también es discriminación racista. Susana, para cerrar, que ya nos queda poquito tiempo, ¿qué pasa con las playas? Que eso también nos incluye a todos. Sí, lo que estamos invitando es a poner el énfasis en la fiesta de integración, en el cuidado a la naturaleza, todos los días, no solo los 2 de febrero, creemos que Yemanyá es una gran oportunidad para pensar en el cuidado del medio ambiente, no deberían existir ni los envases de espuma class, y sin embargo sabemos que cunden en nuestras heladeras, en los comercios. Entonces, hagamos una ofrenda minimalista, no basemos la ofrenda en algo cuantioso, en algo que tenga que ver con los dineros de la persona, porque Yemanyá mira el corazón y la fe de la gente, y va a escuchar a todo el mundo. Y vivamos esto como una fiesta, como una fiesta más de la negritud, como es las llamadas, vivamos la fiesta como es el carnaval, como puede ser un espectáculo de música, como tú que haces tan linda música, y va muchísima gente, y entonces no se piensa, sí, está bien que haya recaudos que tomen la intendencia, que la gente ayude, me parece bien, pero no dejemos de focalizar en la fiesta. Porque, por ejemplo, hay periodistas extranjeros que dicen, pero ¿cómo están hablando de la mugre? Sí, toda fiesta multitudinaria, como es Yemanyá, deja residuos, pero por eso dejamos de hacerla. En el costo-beneficio, Yemanyá nos deja un gran caudal de paz, en un mundo donde cunde la violencia. Susana, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, invitamos a todos entonces a que se acerquen, a que lleven sus ofrendas, a que lleven también su curiosidad, para acercarse, para conocer un poquito más sobre todo este mundo que mueve más de medio millón de personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias para toda la población, para ustedes especialmente. Agradecemos vuestra presencia aquí, y o mío doya para Yemanyá, y todo lo bueno para todas las personas que se acerquen o las que no puedan acercarse. Es un día de milagros, así que pidamos con fe que vamos a recibir. Gracias. Muchas gracias a ti. A She. Gracias, chicos. Seguimos con ustedes. Muchas gracias, Cami. Qué lindo. Y aquí nos tenemos que poner de pie. Pero por favor, señores. Por favor, por favor. Por ganas de luz.